En este vídeo vamos a ver el último de los motores Speech-to-Text que os voy a mostrar. Y esto es porque es el más mejor. A día de hoy no tiene rival. Estoy hablando de Whisper, que está desarrollado por OpenAI. Sí, sí, ese OpenAI, el mismo que ha desarrollado ChagPT. Pero a diferencia de ChagPT, Whisper es open source, es código libre y por lo tanto podemos instalarlo, modificarlo y hasta tatuarnoslo en una nalga si queremos. Este motor no es perfecto porque, como lo sabéis, la perfección no existe, pero le anda muy cerca, como veréis a continuación. Esta librería se puede usar desde la línea de comandos, pero nosotros, como siempre, lo vamos a hacer desde Python. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡No! ¡Aprendo sin aprendo! Bien, lo primero que debéis saber de esta librería es que tiene soporte para CUDA. Es decir, si disponéis de una tarjeta gráfica NVIDIA que sea potentilla, pues podéis aprovechar esa potencia de cálculo para poder obtener los resultados mucho antes. Eso sí, si ese es vuestro caso, necesitaréis instalar Torch con soporte para CUDA. Y esto lo haremos de la siguiente manera. pip install-u para que se actualice, si ya lo tenemos instalado. Y lo que vamos a instalar son los siguientes módulos Torch, Torch Vision y Torch Audio. Pero para tener soporte para CUDA, debemos indicarle la siguiente fuente de la que debe pillar los archivos. Con el argumento indexurl le indicamos esta URL. Y ahora sí, ejecutamos esto. Bien, una vez instalado, si queremos asegurarnos de que está todo en orden, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, desde el propio intérprete, importamos Torch, suele llevarle un ratín, y ahora lo siguiente. Torch CUDA is available. Esto nos va a devolver un valor booleano. En este caso, true. Es decir, CUDA está disponible. En el caso de que no dispusierais de una tarjeta gráfica NVIDIA, o esta no sea compatible, o hubiera algún otro tipo de problema, este valor sería false. Bien, una vez aclarado esto, y en el caso de que, por ejemplo, no tuvierais una tarjeta NVIDIA, podéis omitir todo lo anterior, os la pela bastante, vamos a proceder a instalar la librería Whisper. Y esto lo haremos de la siguiente manera. pip install openai-whisper Instalado. Bien, como os decía, en la introducción del vídeo podemos usar Whisper desde la propia línea de comandos. Es decir, si escribimos en la línea de comandos Whisper, pues nos muestra su modo de uso, todos los argumentos que acepta, etc. Pero como también os decía, en este vídeo vamos a aprender a usarlo desde Python. Pero antes de ponernos a ello, debo deciros que esta librería está tan bien hecha, que si por ejemplo le indicamos como entrada un archivo de vídeo, no necesitaremos nosotros extraer el audio en formato web de ese vídeo, porque la propia librería se encarga internamente de hacerlo ella misma. Del mismo modo, como veréis, esta librería dispone de diferentes modelos, que como siempre, cuanto más pesado es el modelo, mejores resultados, pero más tiempo o más potencia de procesamiento necesita. Pues bien, a lo que iba. Con esta librería tampoco necesitaremos descargar manualmente los modelos, ya que también se encargará la propia librería. Y por todo esto veréis que es sumamente sencilla de utilizar. Y los resultados, como podéis comprobar, son acongojantes. De todas formas, como siempre, vamos a hacer un programita para usarla a nuestro gusto. En este caso, al mío. De módulos de Python vamos a usar los siguientes. Si es que lo usaremos básicamente para pasarle como argumento el archivo que queremos procesar. OS, Time, como siempre, para calcular el tiempo que tarda en transcribir el audio. Y Bprint, para mostrar los resultados muy bonitamente. Y de módulos de terceros, como no, pues Whisper, que se importa tal cual así. Import Whisper. Esta librería, como os dije antes, va a encargarse de descargar automáticamente el modelo que queramos usar. Pero si por lo que sea necesitamos saber qué modelos hay disponibles, pues esto podemos verlo tal que así. Importamos Whisper y dentro de Whisper, pues disponemos de una constante que es barra baja models, que si vemos su valor podemos ver que se trata de un diccionario en el que la clave es el nombre del modelo y el valor la url para descargar ese modelo. Es decir, si vemos las claves del diccionario obtenemos una lista de los modelos disponibles. Estos que acaban en en son modelos para usar única y exclusivamente para audios que están en inglés. Es decir, están optimizados sólo para ese idioma. El resto de los modelos son multilinguaje. Pues bien, lo que voy a hacer ahora en nuestro programita es crear un diccionario con los modelos disponibles, pero voy a ordenarlos de menor a mayor calidad en una tupla como esta. El modelo más básico sería Tiny, después Base, Small, Medium y después ya estarían Large, Large V1, Large V2 y Large V3. El tope gama sería este. Esto realmente sería innecesario definirlo porque estos datos ya los tenemos en las claves de esta constante. Pero a mí me gusta verlos por orden de calidad. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear una función que va a transcribir un archivo, pero a nuestro modo. Una función como esta. La vamos a llamar STT Whisper. Va a recibir un archivo de entrada. Opcionalmente el modelo que queremos usar, que por defecto será Medium y el idioma que también será opcional, que por defecto será español. Como veis, transcribe un audio y devuelve el texto. Bueno, como veréis, devuelve algo más que el texto, bastante más que el texto. Estos son los argumentos. Aquí indico el nombre del modelo a utilizar. Base, Small, Medium. Pero bueno, realmente sería cualquiera de los anteriores, ¿vale? Como no, esta función va a devolver un diccionario. Un diccionario como el siguiente. En la clave palabras, los datos de las palabras. Efectivamente, como ya os dije al principio, esta librería es lo más mejor que hay actualmente. Y al igual que la librería que vimos en el vídeo anterior, Bosch, también nos proporciona datos de cada una de las palabras transquitas. En la clave texto, pues todo el texto que se transcriba del archivo de entrada. En la clave SRT Frases, aquí vamos a guardar lo que serían los subtítulos en formato SRT que corresponderían a cada una de las frases del archivo de entrada. Y en la clave SRT Palabras, pues lo mismo que el anterior, es decir, los subtítulos en formato SRT, pero de tal forma que se va a mostrar cada palabra independientemente. Muy al estilo de lo que se ve en Tik Toks, Shorts y demás. Es más, esos vídeos que veis con esos subtítulos se crean básicamente con esta librería, con Whisper. Como no, el archivo de entrada que indicamos como argumento, el idioma lo mismo, el modelo lo mismo. Como siempre, el tiempo que lleva a realizar el proceso. En la clave R es OK o cualquier otra cosa si hubo algún problema. Como siempre, lo primero, iniciamos el cronómetro. Vamos a controlar qué pasaría si se indica un modelo que no existe. Si el modelo indicado no está dentro de la dupla que hemos definido, pues a la clave R es devolvemos error el modelo. El modelo indicado como argumento no existe. Y devolvemos el diccionario de salida. La función terminaría aquí. Pues bien, primer paso para transcribir un archivo con Whisper. Primero tenemos que cargar el modelo, tal que así. Creando un objeto model, en el que mediante la función o método de Whisper, lo hazModel, le indicamos el modelo que queremos cargar, el string del modelo, base, medium, etcétera. Si se produce alguna excepción, pues lo de siempre. Lo indicamos en res y finalizamos la función. En este momento es donde se va a decidir si se va a usar la CPU o la GPU. Es decir, la tarjeta gráfica para todo lo que viene después. Si lo hacemos tal que así, como habéis visto, Whisper comprobará automáticamente si la GPU está disponible. Si es el caso, hará uso de ella. En caso contrario, pues usará la CPU. Si por lo que sea nosotros queremos forzar usar uno u otro, lo podríamos hacer tal que así. Por ejemplo, si queremos usar la CPU aunque la GPU esté disponible, es decir, forzar el uso de CPU, lo haríamos tal que así. Con el argumento device, en un string le pasamos CPU. Si por lo que sea queremos forzar a usar la GPU, simplemente debemos indicarle CUDA. Pero vamos, como os dije antes, si no indicamos nada, esto se decidirá automáticamente por Whisper. Bien, en este punto se cargará el modelo. Si el modelo aún no ha sido descargado, la librería lo descargará automáticamente. Y acto seguido, pues lo cargará. Pues el siguiente paso ya es realizar la transcripción. Y lo haremos de la siguiente manera. En res, voy a guardar el resultado de aplicar el método transcribe sobre el objeto model, es decir, el modelo que hemos cargado aquí, al cual le vamos a pasar los siguientes argumentos. Primero, el archivo de entrada. Segundo, el idioma, que como veis le indico es, y esto está mal, tendría que ser el argumento que recibe como entrada. Idioma. Como veis en este comentario que os dejo aquí, si no indicamos este argumento, es decir, si no lo indicamos en qué idioma está el audio del archivo de entrada, la librería lo autodetectará automáticamente. Para ello, usará los 30 primeros segundos del audio del archivo de entrada. Pero ¿qué pasa aquí? Que si nosotros le indicamos en qué idioma está el audio de entrada, es un paso que se va a evitar, con lo cual ganaremos tiempo. En el siguiente argumento Word Timestamps, lo definimos como true para que nos dé los datos de cada una de las palabras, es decir, los códigos de tiempo de cada una de las palabras. Verbo, ¿eh? Yo lo suelo poner en false. Esto es porque si lo ponemos en true, nos va a indicar mogollón de información en pantalla. Y sabéis que a mí me gusta tener la terminal lo más limpia posible. Ya voy yo indicando lo que quiera yo indicar cuando quiera indicar. Pero vamos, estos son gustos míos. Vosotros lo ponéis como queráis. Pues bien, una vez ejecutado esto, en la variable res tendremos el resultado de todo esto. Y para que veáis cómo nos devuelve el resultado whisper, pues vamos a hacer un pprint de ese resultado. Entonces ahora, para probar todo esto, vamos a definir main. Tal que así, por ejemplo, si no se pasan argumentos, debes indicar la ruta del archivo de audio. En caso contrario, el archivo será el primer argumento. Bueno, el segundo, ya me entendéis. Y ahora vamos a transcribir el archivo. Por ejemplo, tal que así. En la variable res, vamos a guardar el resultado de lo que nos devuelva nuestra función. Le pasamos el archivo y como modelo vamos a indicarle base, por ejemplo, para probar. Esto es sólo para que veáis la estructura del resultado de este método. Guardo y lo ejecuto. Todas las pruebas que vamos a realizar van a ser con este trozo de vídeo. ¿Cómo harías para hacer web scrapping usando hilos con Selenium? Lo he intentado, pero cuando hago peticiones, muchos links, al final los datos salen mezclados y repetidos. Intenté usar un bloqueador de hilos, pero ahora he ejecutado los hilos, pero el programa no termina. Así que nada, ejecutamos nuestro programita, testwhisper, y le pasamos ese vídeo. Ejemplo1.mp4. Y este es el resultado. Nos devuelve un diccionario en el que la clave text está el texto transcrito. Y como veis, ya podemos apreciar una gran diferencia con las librerías que hemos visto anteriormente. Y es que aparecen signos de puntuación. Es decir, tal cual como si lo hubiéramos transcrito manualmente. En la clave segments tenemos una lista, una lista de diccionarios. Y estos son los datos. Cada uno de los segmentos sería cada una de las frases. Como veis, dentro de cada diccionario disponemos también de una clave words. Aquí es donde tenemos la información de cada una de las palabras transcritas. Esta sería la palabra, que sería como. Como veis, hasta con su signo de interrogación. El código de tiempo en el que empieza. El código de tiempo en el que finaliza. Y la estimación de la probabilidad de acierto de que esta palabra esté bien transcrita. Como veis, esta librería es más humilde que bosque. En este caso sería un 87,72 por ciento de probabilidad de acierto. La siguiente sería ARIAS, código de tiempo de inicio, código de tiempo final, la probabilidad del 94,05 por ciento. Y así con cada una de las palabras de este segmento. Es decir, de esta frase. El siguiente elemento de esta lista, pues sería la siguiente frase, en la cual también pues tendríamos una clave words con cada uno de los datos de cada palabra de esa frase. Y disponemos también de otra clave que se llama language, en la cual se indica el idioma utilizado para la transcripción del audio. En este caso es porque lo hemos indicado nosotros. Pero si nosotros no hubiéramos indicado el audio, aquí se nos indicaría qué idioma utilizado para la transcripción. Pues bien, ahora que sabemos cómo nos devuelve los datos Whisper, vamos a filtrar todos estos datos para organizar la salida que queremos que devuelva nuestra función. Es decir, continuamos desarrollando la función. Este pprint lo voy a comentar. Y lo primero que vamos a guardar, pues es el texto. Es decir, en la clave texto de nuestro diccionario de salida, vamos a guardar lo que se encuentra en la clave text que nos devuelve esto. Ahora vamos a hacer lo mismo con las palabras. Y lo haríamos tal que así. Recorremos los segmentos del diccionario que nos devuelve esto y en la clave palabras de nuestro diccionario de salida, vamos a ir añadiendo la clave words de cada una de las frases. Usando para ello el método extend. De esta forma obtendremos una lista de los datos de cada una de las palabras. Si por ejemplo usáramos append, al final obtendríamos una lista de listas. Entonces es más lógico, en este caso usar extend. Bien, ahora vamos a montar los subtítulos. Pero primero vamos a ver cómo está estructurado un archivo de subtítulos SRT. Para ello fijaos, me he descargado un archivo de subtítulos de una peli serio, no me acuerdo lo que era, lo primero que he encontrado. Y fijaos en cómo está estructurado. Primero se muestra un índice. Es decir, este sería el primer subtítulo que se va a mostrar. En la siguiente línea tenemos el código de inicio con este formato. Hora, minuto, segundos y milésimas de segundo. Después una flechita de walking in a house, de andar por casa, que apunta al final de ese subtítulo. Es decir, cuando debe desaparecer. Lo mismo, hora, minuto, segundo, milésimas de segundo. Y a continuación, las líneas que vengan después, sería el texto del subtítulo. Acto seguido, una línea en blanco y vuelta a empezar. El índice, contador de inicio, contador de final, el subtítulo. Como veis, en la línea 3, por ejemplo, ya se muestran dos líneas de subtítulos. Bien, pues sabiendo esto, vamos a montarnos nosotros los subtítulos. Vamos a empezar con los subtítulos de las frases. Lo haríamos tal que así, recorriendo lo que nos devuelve Whisper en la clave segments. Lo aplicamos en numerate, porque así en cada elemento de la lista, en i, obtendremos el índice. Y en segment, pues el resultado de cada iteración de esto. Pues bien, el código de tiempo de donde empieza el subtítulo estaría aquí, en start. Pero claro, este valor se nos devuelve en segundos. Y nosotros debemos formatearlo como se muestra en los SRT. Horas, minutos, segundos, milésimas de segundo. Afortunadamente, Whisper dispone de una función que nos facilita muchísimo la tarea. Y como es algo que vamos a utilizar bastante, pues vamos a crearnos una función que va a hacer uso de esa función de Whisper. Para la función la voy a llamar set to time y va a recibir una cantidad en segundos, lo cual va a convertir a un código de tiempo en formato SRT. Bien, la función de Whisper se encuentra dentro de Whisper en utils y format timestamp, que así es como se llama la función. La cual va a recibir los siguientes argumentos. Como no, los segundos. Además, le vamos a pasar en el argumento always include hours, le vamos a pasar true. Es decir, ¿siempre incluir las horas? Pues claro que sí, muchacho. Porque como hemos visto en el SRT, las horas siempre se incluyen. Y por último, el siguiente argumento. En decimal marker le vamos a pasar en un string una coma. Esto es porque el separador que se usa en los decimales, como veis, efectivamente es la coma. 1,577 segundos. Pues bien, esto nos va a devolver un código de tiempo como este, por ejemplo. Entonces es lo que va a devolver esta función, es decir, return. Pues bien, una vez que tenemos esto, podemos continuar donde lo habíamos dejado, en este bucle. Primero vamos a obtener el código de tiempo donde se inicia el subtítulo. En start vamos a aplicar la función, le pasamos los segundos del segmento en la clave start. ¿Dónde finaliza el subtítulo? Pues prácticamente lo mismo. En end, la clave end. El texto lo tenemos en la clave text, al cual le vamos a aplicar un strip por lo siguiente. Como habéis visto aquí, por ejemplo, en text, veis que hay un espacio en blanco al principio, ¿verdad? A veces está incluso al final. Pues bien, con esto limpiamos la cadena. Y ahora solo nos queda montar el string del subtítulo, tal que así. En la clave frases vamos añadiendo lo siguiente. En la primera línea, el índice, que como sabéis, esto empieza en cero. En numerate empieza en 0, 1, etcétera. Pues bien, como el primer tiene que ser 1, pues el índice que sea, más 1. Y un salto de línea. En la siguiente línea, pues sería el código de inicio, la flecha de andar por casa y el código final y otro salto de línea. En la siguiente línea estaría el texto con dos saltos de línea. Es decir, el salto de línea que correspondería a esta línea, más la línea en blanco que viene a continuación. Y una vez finalizado este bucle, pues tendremos los subtítulos que corresponde a cada una de las frases. Así que ahora vamos a hacer lo mismo, pero palabra por palabra, en plan TikTok. Y esto sería tal que así, muy similar al anterior. Solo que en este caso, en vez de iterar sobre la clave segments de lo que nos devuelve esta función, vamos a iterar sobre el contenido de palabras de nuestro diccionario de salida, en el que hemos añadido aquí toda y cada una de las informaciones de cada una de las palabras. Entonces, al igual que antes, con enumerate, porque necesitamos el índice, iteramos sobre la clave palabras, la cual guardaremos en X. El código de tiempo donde empieza el texto, es decir, la palabra, al igual que en el caso de las palabras, estaría en Start. El de Fin en End, el texto en Word y el resto sería lo mismo. Simplemente lo guardamos en SRT palabras. Y ahora sí, ya por último, como ya hemos terminado, pues en la clave tiempo calculamos cuánto tiempo ha tardado, en Res guardamos OK y devolvemos el diccionario de salida. Colocamos todo bien y ya que estamos, vamos a probar los subtítulos. Entonces, por ejemplo, tal que así, cambiando la extensión del archivo de entrada a SRT y abriendo en modo escritura, pues vamos a guardar el contenido de esa clave. Así creamos el archivo de subtítulos. Pero en este caso vamos a probar el modelo tope gama, es decir, el Large V3. Mejor que esto, no lo hay. Guardo y ejecuto. Bien, pues ya ha terminado. Como veis, ha tardado 65 segundazos. Tened en cuenta que el archivo original son 13 segundos de vídeo y supuestamente aquí está usando CUDA. Así que como veis, este modelo no es precisamente rápido. Si sentís curiosidad, mi tarjeta gráfica es una RTX 2070 de 8 GB en un portátil. Desconozco si la versión de sobremesa es más potente. Seguramente sí. Pero bueno, aquí lo que realmente interesa cuando usamos este modelo es el resultado. Es decir, si estamos usando el modelo más potente es porque queremos que el resultado sea lo más fiable posible. Y en este caso, la velocidad pues nos da un poco más o menos igual. Así que vamos a ver el resultado. Como veis, este es el archivo de subtítulos que nos ha generado con sus códigos de tiempo, su índice, su texto, etcétera. Vamos a ver cómo se vería en el vídeo. ¿Cómo harías para hacer web scrapping usando hilos con Selenium? Lo he intentado, pero cuando hago peticiones, muchos links, al final los datos salen mezclados y repetidos. Intenté usar un bloqueador de hilos, pero ahora he ejecutado los hilos, pero el programa no termina. Y si, por ejemplo, guardamos en vez de los subtítulos de frases, los de palabras, tal que así, ejecutamos otra vez, pues obtendremos unos subtítulos por palabras como este, el cual se vería tal que así. ¿Cómo harías para hacer web scrapping usando hilos con Selenium? Lo he intentado, pero cuando hago peticiones, muchos links, al final los datos salen mezclados y repetidos. Intenté usar un bloqueador de hilos, pero ahora he ejecutado los hilos, pero el programa no termina. Como veis, tal cual como en TikTok. Y ya por último vamos a hacer una comparativa de cada uno de los modelos disponibles. Mediante un bucle vamos a transcribir el mismo archivo de entrada, cada vez con un modelo distinto. Bien, vamos a comentar todo esto y ahora vamos a crear el bucle. De la siguiente manera, en esta constante modelos multilinguaje vamos a guardar los modelos que tenemos en la tupla modelos, pero que no terminan en .en, porque como el audio está en español, los modelos que son exclusivamente en inglés no nos van a funcionar bien. Entonces ahora sí recorremos esta lista. Aplicamos nuestra función indicándole el archivo y el modelo que corresponde en cada iteración del bucle. Si la respuesta es correcta, pues haremos un print. Mostraremos el modelo que hemos usado, el tiempo que ha tardado y el texto que ha transcrito. En caso contrario, pues mostraremos el error. No creo que vaya a pasar, pero sí sí. Y ya por último, pues vamos a mostrar un guión que va a ocupar todo el ancho de la pantalla, todo el ancho de la terminal. Guardo y ejecuto. Pero antes debo deciros que como esto ya lo he ejecutado antes, cuando estuvo haciendo pruebas, ya tengo todos los modelos descargados. Desde el más básico hasta el más potente, Largio V3 este. Si vosotros lo hacéis en casa, la primera vez tardará más, porque tendrá que ir descargando cada uno de los modelos. Así que si es el caso, pues os salís a dar una vuelta y a la vuelta lo tenéis hecho. Lo probamos. Bueno, pues ya lo tenemos. Vámonos arriba del todo. Como veis, aquí se me muestra un warning. File to launch, treat on kernels, etcétera. Esto tengo entendido que es un warning que aparece solo en Windows. Pero bueno, vamos a centrarnos en los resultados. Fijaos, el modelo Tiny ha tardado 5 segundos y este es el resultado. Vamos a analizar. ¿Cómo harías para hacer web scrapping usando hilos con Selenium? Esto está muy bien. Lo he intentado, pero cuando hago peticiones, muchos links, al final los datos han mezclados. Aquí sería salen mezclados y repetidos. Intenta usar un bloqueador de hilos, pero ahora ejecuta todos los hilos, pero el programa no termina. O sea, hay alguna, algún pequeño error. Pero fijaos que incluso el modelo más básico ya nos indica los signos de puntuación, separando cada una de las frases. El modelo siguiente, que sería el base, curiosamente ha tardado 2 segundos menos. Aquí sigue sin indicar datos salen mezclados. También quizás sea porque yo vocalizo como el culo cuando caga. Aquí sigue sin hacerlo bien del todo. El siguiente, el small, 7 segundos. Aquí también sigue patinando. El siguiente sería medium, 18 segundos. Más del doble del anterior. En este caso, fijaos en que ya aparece lo de salen, que aquí lo entendía como ang. De hecho, esta, si no me equivoco, lo ha hecho perfecto. Pero ahora ejecuto todos los hilos, pero el programa no termina. Yo diría que este lo ha hecho perfecto. El medium, en 18 segundos. El siguiente, que sería el large, ha tardado 60 segundazos. Y fijaos que, curiosamente, el medium acertó con salen y aquí vuelve al an. Y el resto estaría bien. El large v1, 56 segundos. Curiosamente, algo menos que el large normal. Aquí ha indicado bien salen. Aquí sería, pero ahora ejecuta, en vez de ahora ejecutado. Aquí fijaos en que dice, ahora ejecuto. Sería ejecuta. El resto estaría bien. El large v2, ha tardado lo mismo que el v1. Aquí sí que indica ejecuta. Indica bien lo de salen. De hecho, esta creo que sería la que mejor está de todas. De momento. Y el large v3 ha tardado algo menos, 52 segundos. Fijaos que aquí ha patinado. Curiosamente, no sé muy bien a qué es debido esto. Supuestamente, este es mejor que este. Vuelve a lo de ejecuto cuando es ejecuta y el resto estaría bien. Pues bien, estos serían los resultados de la mejor librería que existe de Speech to Text. Sacad vuestras propias conclusiones. Eso sí, fijaos en que, como es un modelo multilinguaje, detecta muy bien cuando estamos hablando en español, pero soltamos algún palabra en inglés. Selenium, web scrapping, etc. Recuerda que, como siempre, os dejaré en la descripción del vídeo, enlaces a todo lo que hemos visto en este. Documentación, etc. Y esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, pues dale al like. ¡Vamos, chavalas! Si quieres que pique, suscríbete, comenta y compártelo.